Séptimo día de la consagración a Jesús por medio de María y en María. Continuamos dando gloria a Dios y honra a la Virgen, preparando nuestra consagración, es decir, nuestra entrega a Jesús y María de todos los pensamientos, palabras, acciones, sufrimientos, es decir, todos los momentos de la vida, a Jesús por María, ad Jesum per María. En este séptimo día vamos a contemplar la tentación de Jesús en el desierto, del Evangelio de San Lucas 4, 1 al 13, y del Tratado de la Verdadera Devoción, los puntos 139 al 143. Así que, vosotros, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Seguimos vaciándonos del Espíritu del mundo contrario a Jesucristo. Pero antes nos ponemos en las manos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por María. Ven y Sancte Espíritus, ven y per María. Ahora, mansos y humildes de corazón, imitando a Jesús, nos hacemos como niños y cogemos la mano de la madre, para que nos lleve ante su hijo. Ave Maris Estela. Salve estrella del mar, santa madre de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Tú que has recibido el saludo de Gabriel y has cambiado el nombre de Eva, establecenos en la paz. Rompe las ataduras de los pecadores, da luz a los ciegos, aleja de nosotros los males y alcánzanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba nuestras súplicas por medio de ti, aquel que, naciendo por nosotros, aceptó ser hijo tuyo. Oh Virgen incomparable, amable como ninguna, haz que, libres de nuestras culpas, permanezcamos humildes y castos. Danos una vida limpia, prepáranos un camino seguro, para que, viendo a Jesús, nos alegremos eternamente contigo. Demos alabanza a Dios Padre, gloria a Cristo Soberano y también al Santo Espíritu. A los tres un mismo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Evangelio según San Lucas, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las tentaciones de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también, te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora el tratado de la verdadera devoción. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Punto 139. Es en sí justo y ventajoso para el cristiano el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo. Este buen maestro no desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante treinta años. Ante esto, lo repito, se anonada la razón humana, se reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada, que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió comunicarse a ellos por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo a la edad de varón perfecto, independiente de los demás, sino como un niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su Santísima Madre. Esta sabiduría infinita, inmensamente deseosa de glorificar a Dios, su Padre, y salvar a los hombres, no encontró medio más perfecto y rápido para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen. No sólo durante los ocho, diez o quince primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante treinta años. Y durante este tiempo de sumisión y dependencia, glorificó más al Padre que se hubiera empleado estos años en hacer milagros, predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres. Que si no, hubiera hecho esto. ¡Oh cuán altamente glorifica a Dios quien, a ejemplo de Jesucristo, se somete a María! Teniendo pues ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente reconocido, ¿seremos tan insensatos que esperaremos hallar medio más perfecto y rápido para glorificar a Dios, que no sea el someternos a María a imitación de su Hijo? 140. En prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la Santísima Virgen, recuerda cuánto hemos dicho al aducir el ejemplo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen de dicha dependencia. El Padre no dio ni da a su Hijo, sino por medio de María. No se forma hijos adoptivos, ni comunica sus gracias, sino por ella. Dios Hijo se hizo hombre para todos solamente por medio de María. No se forma ni nace cada día en las almas, sino por ella, en unión con el Espíritu Santo, ni comunica sus méritos y virtudes, sino por ella. El Espíritu Santo no formó a Jesucristo, sino por María, y sólo por ella forma a los miembros de su cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes. Después de tantos y tan apremiantes ejemplos de la Santísima Trinidad, ¿podremos acaso, a no ser que estemos completamente ciegos, prescindir de María, no consagrarnos ni someternos a ella para ir a Dios y sacrificarnos a Él? Punto 141. Veamos ahora algunos pasajes de los padres, que he seleccionado para aprobar lo que acabo de afirmar. Dos hijos tiene María, un hombre Dios y un hombre hombre. Del primero es madre corporal, del segundo madre espiritual, Conrado de Sajonia. La voluntad de Dios es que todo lo tengamos por María. Debemos reconocer que la esperanza, gracia y dones que tenemos, dimanan de ella, San Bernardo. Ella distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo, a quien quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que ella quiere, San Bernardino. Dios lo entregó todo a María para que lo recibieras por medio de ella, pero tú eras indigno de recibirlo directamente de Él, San Bernardo. 142. Viendo Dios que somos indignos de recibir sus gracias, inmediatamente de sus manos, dice San Bernardo, las da María para que por ella recibamos cuanto nos quiere dar. Añadamos que Dios cifra su gloria en recibir, de manos de María, el tributo de gratitud, respeto y amor que le debemos por sus beneficios. Es pues muy justo imitar la conducta de Dios, para que añade el mismo San Bernardo. La gracia vuelva a su autor por el mismo canal por donde vino a nosotros. Esto es lo que hacemos con nuestra devoción. Ofrecemos y consagramos a la Santísima Virgen cuanto somos y tenemos, a fin de que nuestro Señor reciba por su mediación la gloria y el reconocimiento que le debemos. Nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos por nosotros mismos a su infinita majestad. Por ello acudimos a la intercesión de la Santísima Virgen. 143. Esta práctica constituye además un ejercicio de profunda humildad, virtud que Dios prefiere a todas las otras. Quien se ensalza rebaja a Dios, quien se humilla lo glorifica. Dios se enfrenta a los arrogantes, pero concede las gracias a los humildes. Dice la carta de Santiago 4.5. Si te humillas creyéndote indigno de presentarte y acercarte a Él, Dios se abaja y desciende para venir a ti. Complacerse en ti y elevarte, aún a pesar tuyo. Pero si te acercas a Él atrevidamente, sin mediador, Él se aleja de ti y no podrás alcanzarlo. Cuánto ama a Él la humildad de corazón. Y a esta humildad, precisamente, nos conduce la práctica de esta devoción, que nos enseña a no acercarnos jamás a nuestro Señor por nosotros mismos, por amable y misericordioso que Él sea, sino a servirnos siempre de la intercesión de la Santísima Virgen, para presentarnos ante Dios, hablarle y acercarnos a Él, ofrecerle algo o unirnos y consagrarnos a Él. Totus tus, todo tuyo. Totus tus ego sun. Et omnia mea tua sun. Atcipio te in mea omnia. Preve mici cortun, María. Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Te recibo como mi todo. Dame tu corazón, María. Bendito y alabado sea Jesucristo.